Diez de la mañana Llego a mi casa después del trabajo Abro el correo, quedo horrorizado Las cuentas se han subido, estoy tan endeudado Y la mitad del cheque se le echaron a la carro ¿Y qué más da? ¿Qué puedo hacer? Si los de corbata andan en corvette Nos roban la plata con la gasolina Se ríen de nosotros en sus limosinas Sube de petróleo con culpa de la guerra La plata no me alcanza ni pa' pagar la renta Y con la recesión me duele la cabeza Estoy tan cansado de vino a cerveza Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh- Y casi comida, cocino con leña, pa' ahorrar energía Le echo agua a la leche, pa' poder que rinda Y me baño con el perro, cada ocho días Y que más da, que puedo hacer Si los de corbata andan en Corvette Nos roban la plata con la gasolina Se ríen de nosotros en sus limusinas Sube el petróleo por culpa de la guerra La plata no me alcanza ni pa' pagar la renta Y con la resolución me duele la cabeza Yo estoy tan cansado, relleno cerveza Sube el petróleo por culpa de la guerra La plata no me alcanza ni pa' pagar la renta Y con la resolución me duele la cabeza Yo estoy tan cansado, relleno cerveza Y con esta ambulancia, los tienen jodidos Y con esta ambulancia, los tienen jodidos Subes el petróleo por culpa de la guerra La plata no me alcanza ni va a pagar la renta Y con la recesión, me duele la cabeza Estoy tan cansado, trae mi una cerveza Subes el petróleo por culpa de la guerra La plata no me alcanza ni va a pagar la renta Y con la recesión, me duele la cabeza Estoy tan cansado, trae mi una cerveza Y con la recesión, me duele la cabeza